Desde las alturas Mi familia y yo Soy dueño del paisaje Hacia el río voy Planeando ras del agua Pero me va mejor Lúdica Con un mensaje ecologista Que invita a la protección Protección del entorno natural Nuestro Teatro Música Artes visuales Con un sentido de pertenencia Y educación Hoy en Ríos de Música Mi historia, mi música La Cantárida Bienvenidos chiquillos Hola Muchas gracias por la invitación Hablamos con Daniela López Jiménez Jiménez López Dani J.L ¿No es cierto? Y con Guillermo Vásquez Cuéntenos un poquito Vamos a tratar de hacer Conocernos Individualmente Un poquito ¿No es cierto? Y empezamos contigo Si te parece Si nos puedes contar un poquito Los primeros recuerdos En relación a la música Desde que Peñí De pequeña ¿No es cierto? Uy Bueno Mi historia de vida Ha sido como Pasar por varios paisajes De todo el sur Del norte De Chile Empecé en Antofagasta Mi infancia Después pasé por Santiago Valdivia Coyhaique Y desde pequeña Me gustó mucho El ver a mis A mi familia Como vinculada A algún instrumento Si bien Mi papá es músico Mi mamá Sabe tocar guitarra Y mi tata Mi abuelo Como paterno Materno Perdón También era muy músico Siempre me vi influenciada Por Por grandes artistas Desde la música Orquestada Pero todos eran hombres Y Me costó mucho Llegar a A como Que me pasara una guitarra O Alcanzar el instrumento Y Tuve una experiencia Por ahí Que era como Cantar en el colegio Y ahí Y ahí me preparé Todo Mucho Yo consideré Que ese fue como Mi debut Mi gran debut Porque Ahí fue como Me escucharon Vieron que Me gustaba cantar Aunque Siempre me gustó más El poder tomar una guitarra Más que el cantar Porque cantar Igual es complejo Requiere de Más exposición Siento Que El instrumento Como que vas Simbióticamente Con otro Con el sonido Bueno Yo me presenté En esta Experiencia De subirme a un escenario Cuando chica En el colegio Y me fue súper mal 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 Que Cuando me bajé Del escenario Yo quedé así como Esto no No sé si es lo mío Pero sí me gusta mucho Así que había que esforzarse Un poco Y ya como a los 13 años Dije Yo tengo que buscarme Mi profesor de guitarra Y ahí lo empecé a buscar Y me metí a unas clases Así como Sin pagar Hasta que el profe dijo ¿Sabes qué chiquilla? Va a tener que pagar estos cursos Así que hablé con mi papá Y ahí mi papá dijo Ah, entonces esto es en serio Sí Sí, en serio Y ahí ya recibí a los 15 Mi primera guitarra Y mi primera guitarra fue como Esta va a ser la herramienta Para Para salir afuera Había que arriesgarse No podía tocar dentro de las piezas O en mi casa Sino que tengo que salir Porque si no no voy a aprender Y también tengo Ganas de seguir aprendiendo De otras personas Sentía que todos tienen como Un sonido Una vibración Y me fui De a poco Vinculando con Con músicos Formados Y no formados Desde la academia Pero todos tienen algo Que yo podría decir Que ha hecho que hoy Pueda No sé Sentirme capaz Porque todos tenemos capacidades De crear De sentirme creadora De algo Yo creo que Así fue de a poquito Igual Y Guillermo ¿Cómo empiezas tú En la música? Yo tengo ¿Me has contado alguna vez? Que aprendiste a tocar guitarra En un palito Ah, sí Te conté Bueno, de niño igual En la casa siempre estaba No sé Por la música folclórica En cassettes CD Cuando salían Y uno siempre Teniendo esa influencia Igual familiar De parte De parte de los papás De parte de los papás Mamá Estaba folclórica siempre En la casa Así que Yo creo que Igual Practicaba rasgueo Sin tener guitarra Como que ya Por ejemplo La cueca La podía sacar así Y ya sabía Y ya sabía cómo era Sin tener la guitarra Incluso Si te contaba Que un profesor De música Nos hizo hacer Todo el mango De la guitarra Con todo su espacio Y ahí practicábamos Nos marcaba Los acordes Y de esa forma Aprendió todo el curso En realidad Y sin guitarra Y era como Como medio loco Sí Claramente Después en la escuela Había un par de guitarras Que no las alcanzaba Para todos Pero De ahí yo Igual Mi papá Se esforzó En regalarme Una Una tizona Recuerda Una media chiquitita Bien pesadita Las tizonas Y El folclor Siempre Siempre ha estado Desde niño Siempre ha estado En grupos folclóricos De música Chilota Y aprendiendo No solamente la guitarra Sino que igual Interesado por otros Instrumentos de viento También Y Ese es el interés Que uno tiene de niño Sí Yo te reconozco Como multi instrumentista Claro Y cuando decían Hacer música Cuando decías Individualmente Cuando decían Hacer música Tú me contabas Tu proceso Y de aprendizaje Y todo Pero cuando tú ya te dices Me voy a subir A un escenario Voy a cantar Lo que a mí me gusta Y todo Fue igual Motivan Por motivación De otros Por lo general Te dicen No Tú deberías subirte Y tocar Es como O no hay nadie Que toque música Y tú dices Sí Y yo sé Tocar una canción Como Lo que me decía mi mamá Apréndete Como esta canción Y cántela En todas partes Ahí va a quedar Súper bien Y dije Ya voy a Y ha sido así Y Y eso Te da seguridad Te da Como que Desbloqueás Como pasitos Y dices Uy no es tan terrible No es tan terrible Que No sé La guitarra Se desafinó Igual La gente le gustó O no sé Pasó algo Que no hay micrófono Y Acapella Y eso me gustó mucho Como sin Sin nada Y Esforzar lo que es la voz Porque cuando Me pasa que cuando Llego a cantar Me doy cuenta Que es la única forma De 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 llegar A A sacar todo el potencial De tu voz Y ahí Uno dice Ah ya Puedo servir quizás Para estas cosas Para estas No me No sirvo Y Y así Yo creo que Pude subirme A los escenarios Un poquito Más segura Porque todo Sí Como solista Siempre Sí O tuviste grupos Bocicales Por lo general Estuve En 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 grupos Pero No sé Por ejemplo En coros de De iglesia O En eso Teníamos que ir a funeral Y ahí como grupito Y de repente Esto se No Nadie ni iba Y yo me sabía las canciones Y tenía que Asumir sola Nomás Y ahí Dije ya Tengo que hacerlo sola En algunos momentos Y Y lo hice Y el tuyo ¿Cómo Comienza Esta cosa Este brote artístico? Claro El brote Principalmente Como Igual Bien introspectivo De tocar Para mí En la pieza Como algo Súper íntimo Y después Atreverse a tocar El escenario Era como algo Se fue dando De manera natural Igual Claramente Uno anda con la guitarra Igual No sé Tomar la decisión Igual De tocar En algún lugar En el espacio público Que igual Fue Como de mi interés De manera personal Siempre He admirado A los artistas Que tocan En las calles Los músicos urbanos Como le llaman Y Tomar la decisión De tocar En ese espacio Ha sido para mí Mi experiencia El escenario Más grande Más lindo Que he tenido Así que Eso Y desde ahí De tocar en la calle En un lugar urbano Pasaron al escenario Ahí claramente Te pueden invitar A cualquier lugar Y ahí uno va Desbloqueando lugares Como se dice No sé De tocar En un teatro De tocar en una escuela Tocar en cualquier En una micro En el sentido Acomodarse Acomodarse Sí Sí Y es en esta relación De acomodarse Como tú dices La relación con el público La recepción No sé El poder comunicarse Ya Por medio de la música Por medio de lo que uno entrega Hacia el público ¿Cómo perciben ustedes eso? Sí Yo Como lo que te estaba contando De tocar así En espacios urbanos Me encanta Esos segundos Que se dan de repente De interacción De comunicación Con las personas Que van pasando Eso es como que Yo me he quedado Con ese tipo De lenguaje musical No sé Por una mirada Una sonrisa O un gracias Que te dé las gracias Igual Por estar compartiendo Ese momento Y eso es como que Es lo que a mí Me satisface A mí me gusta De verdad La experiencia De varios espacios Que he estado Cantando O presentándome De forma voluntaria Y obligada A veces Fue cuando Que fue Bien recibido Que fue bien recibido O que no Los incomodé ¿No es cierto? Y construyen Un proyecto Juntos Que se llama La Cantaría ¿Puedes dar una introducción Sobre la Cantaría? Claro Bueno Estábamos En una agrupación Musical La orquesta De Circo Pobre La famosa Orquesta De Circo Pobre Que tuvo su duración En cualquier momento Puede florecer Y de esa agrupación Bueno Nos conocemos Con Dani Y ahí No sé Tomamos la decisión De salir a hacer música Igual Como en los restaurantes Como dice ella Y dentro De todo Salieron presentaciones Nuevas Temas de rescate Del folclore Tradicional Igual Y Bueno Después nace Nuestro pequeño Y con la intención De Igual De De entregarle Algo A él A ese ser Tan hermoso Decidimos Hacer música Para infantil Que se podría decir Infantil Música Familiar Música Para la infancia Igual le llama Claro No es cierto Si La cantaridad Nace De repente Así como Netamente De la necesidad De Hacer música Para Los Niños Y niñas Y También Nos dimos cuenta Que Había Situaciones En que Nosotros decíamos Oh Sería entretenido Hablar sobre el submarino De aquí de Valdivia En el submarino Es negro ¿Qué hace un submarino Aquí en Valdivia? Qué extraño ¿No debería estar en el mar? Sí Y ahí caminando Decíamos Oh Podría sonar así ¿Qué hace aquí? Un Yellow Submarine Así como Un black Un black summary Un black summary Y después de eso Decíamos Oye ¿Cómo se llaman Estos pájaros? Claro Llevar un poco De humor Igual De hacer música Así que se entretenía Lúdica Y todo Y nos dimos cuenta Que Estas temáticas Que empezaron a salir Desde las cosas Simbólicas de Valdivia Podía ser mucho Del interés De todos En realidad Y más aún De los que Habitan Desde pequeño Acá Como los niños Y niñas Que llevamos aquí Nosotros adentro Y también Oficialmente Podríamos decir Que la cantaria Nace también En el día De los humedales Porque nos presentamos El 2 de febrero Cuando nos invitan Como Como dúo Y ahí tuvimos que Decir Oye Tenemos que ponerle Un nombre Y Tenemos que hacer Una canción Nosotros No podíamos andar Cantando también Porque nos gusta Igual cantar Canciones De De otros Artistas No sé De música Para la infancia Como María Elena Wolt O Hasta Mazapán Está dentro De nuestros Repertorios Y también Algunas otras Canciones Folclóricas Pero decíamos Ya Es el momento Y nuestra primera Canción Es cantarle A los humedales En el día Internacional De los humedales Y ahí dijimos Ya no podemos Quedar con una canción Nomás Tengo que hacer otra Y salieron Solitas 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 Me encontré Con la ñaña Y bajamos La montaña Me contaba Que las ranas Cantaba lindo En el gualbe Cantaba lindo En el gualbe En el lodo Se encontraban Camarones Y cormoranes Y las garzas Todas juntas Muy felices Los humedales Los humedales Muy felices Los humedales Humedal pulmón De mi ciudad Humedal Te tengo que cuidar En el gualbe En el lodo se encontraban camarones y cormoranes Y las garzas todas juntas, muy felices los humedales Muy felices los humedales No permitas que esta fiesta se termine con el cemento Ni basura de humanos que no quieren este regalo Que no quieren este regalo Humedal pulmón de mi ciudad Humedal te tengo que cuidar Cantaba el lindo en el Hualve Muy felices los humedales El carrizo y el junquillo Respeten este regalo Respeten este regalo Cuando construyen la Cantárida, ¿no es cierto? ¿Hay influencias de otros músicos o músicas? ¿O los traen desde su estilo, digamos, propio? ¿Y los mezclan? Claro, nosotros empezamos a... Igual acordarnos de música que escuchábamos cuando éramos niños No sé, como Azapán, Pimpón, María Elena Walsh de Argentina Y nuestro interés igual De hacer este tipo de música Es porque aquí en Valdivia tampoco A menos nosotros no habíamos tenido la oportunidad de tenerla, de escuchar Y sí, claramente le dimos al tiro una temática Con un mensaje ecológico Que sea como... Que se mencione en la flor y fauna de la selva valdiviana principalmente Darle algo más propio Sentido de... Algo propio Sí, cuando nos metimos un poco a darnos cuenta de que La música es para todos Pero también queríamos enfocarla y llamar la atención al oído de los niños y las niñas Empezamos a darnos cuenta que en Chile sí existen más grupos que están haciendo eso Si bien están... De los que hemos escuchado están más concentrados en el norte de Valdivia Santiago, más al norte Sí, sí Nosotros queríamos ser representativos también Que nos reconozcan como un dúo que hace música para la infancia aquí en el sur Ya, y toman el entorno del, digamos, ecológico nosotros tenemos La selva valdiviana Especies endémicas Para poder el rescate o la conciencia de... ¿No es cierto? Desde la infancia hasta la adultez Para poder entender cómo nosotros podemos comunicarnos O poder estar como... No sé En relación, en buena relación con nuestra naturaleza Desde lo personal solamente me di cuenta Que por solo querer hacer una canción de un animalito Había que estudiarlo Y me di cuenta que en ese estudio tenía poca información Y para eso había que salir Y vivir la experiencia para crear algo con un contenido educativo Y ojalá que quede el mensaje para que la persona que lo reciba Se sienta identificado Especialmente si vive aquí en el sur Porque no es solamente Valdivia Que tenemos tanta riqueza de flor y fauna Y todavía hay espacios intocables y algunos protegidos Que viven estos animalitos y se da esta flor y fauna En este clima único Y aprovechar eso Estuvo harto trabajo de estudio Preguntándole a los profesionales del área Por ejemplo, no sé Gente de recursos naturales Veterinarios Gente que trabaja Claro, para dar una... En las temáticas de las canciones Dar una información que sea fidedigna Fidedigna, claro Que sea educativa principalmente Educativa Que se pueda aprender con las canciones Que se pueda conocer la forma de vida De las distintas especies que existen Sí Y hay muchas personas que hacen diferentes formas Acerca la naturaleza de distintas formas del arte Pero en la música no habíamos encontrado Claro Como para inspirarnos Aquí hay varias... Ustedes toman varias cositas de todas las artes ¿No es cierto? Como es la pintura, fotografía El teatro ¿No es cierto? Porque tú eres muy estilónica Entonces yo te conozco Y entonces hay harto teatro Hay harta performance Hay harta puesta en escena Eso es lo que yo he visto Entonces están trabajando en eso La construcción de representaciones De los animalitos ¿No es cierto? Cuentos Poesía Hay mucho de eso ¿Por qué? Claro Como para enriquecer una presentación Nosotros decidimos Ya que tenemos la... Por ejemplo la Daniela Muy buena dibujando Y ella claramente se dedicó a hacer los dibujos de cada especie Y en cada presentación No sé Se le entrega al final A los niños A la familia Un dibujo característico Para que puedan pintar Y reconocer más El... Hacer propio Después se lo llevan a su casa No sé Lo pegan en algún lugar Y lo estudian No sé O lo pueden complementar Con lo que le están Lo que están pasando en la escuela También los dibujos lo hacemos con papel maché Lo tratamos de representar Y... Fotografías Igual tratamos de que De manera artesanal La escenografía quede bonita Quede... Al momento Cosa que se puede trasladar uno igual al... A la espacio natural De cierta forma Todas las artes Todas las artes Tratamos de ocupar Siendo que Igual Todavía nos falta más aprendizaje Desde el ámbito teatral Así que también Una de las cosas Que la cantaridad En algún momento Se postuló para las escuelas de rock Y ahí nos ayudó bastante Para aprender Ciertas áreas Que nosotros no las teníamos consideradas Para... Para cosas de... De que la cantaridad Sea... Eh... Algo... Algo de verdad Con contenido Con... Serio Pese a lo que se haga Entre medio Pero muy... Respetable Y... Para eso hemos tenido que aprender Hortas cosas Que... Que sé que En las artes escénicas Se enseñan Y un poco Harto de autodidacta Y eso Estamos tratando Siempre En... En que se muestre Cuando nos presentamos Que hayan... Hay algún elemento Entretenido Sorpresivo Porque eso a todos nos gusta La sorpresa La magia Eh... Porque existe Mucha magia En la cantaridad Sí... ¿Por qué el nombre La cantaridad? Cantaridad Bueno La cantaridad Fue Porque A los dos nos gustaba Mucho La cantabria O la cantabria Que es un insecto Eh... Es un escarabajo Un escarabajo Volante Claro Que... Que de tamaño Es muy sorprendente Verlo Eh... Y a la vez También ha sido Muy pocas veces La que hemos tenido La oportunidad De verlo Ambos Pero nos encanta Nos encanta Y... Sentíamos que Lo que Este escarabajo Eh... Vive No sé En la madera Y de repente Cortan el árbol Y se va este escarabajo A tu leñera Y de repente Lo encuentras ahí Puedes entender Que... No sé Que tenemos que ser Más respetuosos Con el medio ambiente Y... Porque cada día La tala de árboles Provoca Que muchos animalitos Como la cantauria Eh... No tenga su espacio Para vivir y crecer Y entonces Hoy Está siendo Eh... Muy poco visto En... En los lugares Que antes se frecuentaba Harto Sí Fue dentro de todos Los nombres que tenía La canta... Eh... Ciervo volante La canta... Cantauria Cantarida Y ahí lo decidimos Y... Ah, no Es una... Una mezcla Como de... De cantar Podría ser Claro Y al final Queda eso Lo incidió Lo que pasa Y digo Cantarida Como Dani Queda igual Es que en el... Para lo menos En... Donde viví en Coyeque Me lo enseñaron Como cantarida Ya Pero cantauria O cantabria También se les conoce Pero la... Es como el... Y hablan también Del monito del monte ¿Qué más? La ranita La ranita de Darwin La ranita verde de Meguín Que es una especie De Meguín Sí Que está En un río Allá Y igual está En peligro de extinción Si ese río desaparece No... Ya deja de existir Está en un solo río Solo existe ahí Sí Cosas que me voy a ir informando Igual cuando la invitan A presentaciones Recuerdo en San José Habían a... Tuve una presentación Y habían Fotografías de la ranita Diversidad La esmeralda La ranita de Ojarasca La moteada Y la ranita de Darwin Que es la más conocida Claro Mucha gente de otros países Vienen acá A conocer estas especies Son endémicas Endémicas Es únicas Especialmente El monito del monte Que quedamos sorprendidos Y nunca hemos podido ver uno Y aún así Sabemos que está ahí Resistiendo Ante Tantas Cosas que están ocurriendo En su hábitat Cuando ustedes Comienzan A formar La cantarida Y decir Nosotros vamos a hacer de esto Me decías Que era un festival De los humedales Sí Y de ahí Empieza todo Todo este Trayecto Y proyecto también En los escenarios De ir Fortaleciendo La La puesta en escena ¿Cierto? Con dibujos Con teatro Con máscaras Con Con trajes especiales Y contando el cuento Y contando la canción En estos momentos Ustedes están Con este proyecto Ya Digamos que ya Formado Están Se incluyeron Dentro de un listado De artistas Que trabajan En lo que es Música Y composiciones Y todo lo que sea Sobre Para Infantil Digamos Sí La Cantaridad Se esforzó Se esforzó También En temáticas Específicas Como No sé Destinada A la cultura De sus pueblos De aprender De aprender Nuevos ritmos Están variados Por eso Esa plataforma O esta agrupación Creadores infantiles De Chile Era importante Que la cantarija Estuviera Porque sentíamos Que íbamos a hacer Un aporte Y también Extender un poco La cantidad De variedad También Que hay dentro De De esta agrupación Y Para ello Igual Estábamos justo Súper bien Entrando Pero llegó la pandemia Y tuvimos que cambiar Varias cosas Proyectos que Tiremos con ellos También Nos estancamos En algunas cosas Pero Independiente La cantarija También Aprovechó De hacer Talleres Online Ya como Un poco más Interactivo Desde Un grupito De niños Desde el otro Lado de la pantalla Que tuvo Una buena acogida Y fue Súper satisfactoria Poder seguir Haciendo algo Dentro de este Período Tan especial En este Contexto Digamos Lo difícil Que es Poder Participar En otras ciudades En otros lugares Ya digamos Que La pandemia Ayudó un poquito En poder Fortalecer Lazos Con gente Desde muy lejos Por medio De estas Plataformas No me manejo Mucho Pero plataformas Como Zoom No sé Y Se logró Conocer gente Nueva En eso Y Desarrollar También Poder mostrar Tu trabajo Desde acá Hacia Otras ciudades Sí Sí Incluso Hemos hecho Conciertos Online Que también Fue Súper positivo Pero no hay Nada Como el Estar presente Con Con el público Claramente Había que adaptarse Pero Igual Nosotros Decidimos En ese Momento Tan tranquilo Seguir Seguir Creando Canciones Algo Había que Hacer Y la Creación De las Canciones ¿Quién Compone La música Compone La letra O es Al revés O se Ponen De acuerdo No Aquí Trabajamos Nos sentamos A trabajar Y Realizamos La temática Con Una Línea Melódica Que van Haciendo Haciendo A la Par Con La letra Se va Trabajando De esa Forma Pero Cuál Es variado No te Podría Decir Que así Siempre Se hace Y La idea Igual Se nota El tiro Se escribe Y Se trata De musicalizar Principalmente Eso Se trata De 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 Aprovechar Ese momento De Inspiración Que se Podría Decir Y Tomarlo Si no Sentarse A trabajar De lleno A crear Con la Temática Que Corresponde Humedal Ranitas Y Se trabaja De esa forma Cielo de Acuarela Húmedal Sin pena La Cantarida Va Acariciando La Tierra Saúse No Llores Recuerda Que siempre Un Siete Colores Te Vendrá A Visitar Ya 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 Lluvia 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 Salpicando el barro en mis zapatos La gente corre y yo me quedo contemplando las cosas que pasan cuando el agua avanza Todos mis amigos van a hacer fuego a su casa Ya viene la lluvia, grita la bandurria Lluvia, 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 lluvia No tengo paraguas, solo chamba y lana Creo que esta lluvia dura toda la semana Pero no me quejo, igual estoy contenta Aquí se dice que el que se apura pierde el tiempo Ya viene la lluvia, grita la bandurria Lluvia, 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 lluvia Ya viene la lluvia, grita la bandurria Por los cielos veo esta ave bola Ya viene la lluvia, grita la bandurria Anunciando lluvia en mi ciudad del sur Ya viene la lluvia, grita la bandurria Gota a gota, mojando mi cara Ya viene la lluvia, grita la bandurria Gota a gota, mojando mi cara Gota a gota, mojando mi cara Gota a gota, mojando mi cara Ya viene la lluvia, grita la bandurria Los proyectos actuales de la cantaría Ya están integrados con una plataforma y una comunicación A nivel nacional con otras agrupaciones que también hacen trabajo hacia los infantes Pero la canción, la música, la puesta en escena, la construcción, los dibujos, las pinturas Bueno, toda esa gama tremenda que ustedes hacen ¿La van a proyectar en algo? ¿Quieren hacer algo específico, físico? Físicamente sí Nuestro plan a futuro Es concretarlo en un CD Generar otras No sé, que los dibujos estén en algún libro No necesariamente propio de la cantariedad Pero por lo menos que se consideren en otros lugares Y sí o sí Tener un cuento Relacionado con uno de los animalitos que nosotros le hemos cantado Que hace que la cantariedad tenga vida Siga fluyendo independiente si le toca o no presentarse Estar a lo más activo dentro de lo que se pueda Cantando ojalá en otros espacios donde se nos invite Principalmente eso Como dentro del presente Tirando para el futuro El CD es muy importante para nosotros Sí, justamente eso Igual estamos preparando para hacer grabaciones No tenemos una fecha Pero ya al menos estamos de manera autogestionada también Porque igual hemos postulado proyectos para grabar CD No hemos guardado Pero tampoco nos desanima Tenemos nuestro equipo de grabación Igual que queremos Hacer nuestras grabaciones Y presentar un trabajo igual Que sea de buena calidad Para el oído Y la gente quede con un grato recuerdo De nuestra música También buscar presentaciones donde se nos inviten Estamos abiertos a cualquier tipo de invitación El proyecto de poder hacer este CD Ya tiene su avance Hay canciones ya hechas Ya que se pueden El contenido está listo ¿Está listo? Sí ¿Cuántos temas? ¿Nos puedes contar un poquito? ¿Cuántos temas? ¿Cuántos temas? ¿Nos puedes contar del CD o el proyecto de CD? O sea ya las canciones en cantidad Pueden ayudar harto a que tengan seis temas Siete bien entretenidos Y agregarles algunos Que han sido nuestras trayectorias Súper insignificativas De otros artistas Ya Para ello tenemos que Igual Aprender otras Otras cosas Porque todo va a ser muy autodidacta Pero aún así Con mucho estudio y esfuerzo Por ejemplo Grabar En nuestro propio estudio Que tenga No sé La cara Nuestros dibujos Siempre con la ayuda Yo sé que de varios profesionales Pero El contenido va a tener mucho Que ver Con la flor y fauna Quizá en un segundo CD En otras cosas Puede llevar Elementos de la ciudad Y así Vamos viendo Que tenga como un sentido Y un contenido Que caracteriza Que se caracteriza A la cantarida Y a lo que queremos decir Una agrupación O un dúo Pero es una agrupación Al fin Porque Se está Planteando No sé ¿No es cierto? La idea De De poder tener Una puesta en escena De calidad Digamos De Con Con Buenos complementos Al fin Ya acabo A tener que O contratar a gente O conseguir más Más manos Más manos Por ahí Hay andan dos chiquititas Que ya están ayudando Bastante Lúdica Con un mensaje ecologista ¿No es cierto? Y Cuando tú dices Sentido De pertenencia Es el sentido De pertenencia ¿Qué es el sentido De pertenencia? La idea Del sentido De pertenencia Tiene que ver De que En tu colegio Cuando te hablen De hablar No sé De De la palabra Sé No digan No sé El caimán Digan el cormorán ¿Por qué? Porque yo lo veo afuera De mi ventana O cuando paseo En la costanera Si No sé Conocemos De lo marino Los tipos de aves Las mismas ranitas Todo Creo que Que el niño O la niña Que se está educando Reconozca Que En su patio O cerca de su casa Igual pueden haber especies Tan bonitas Endémicas Que hay que protegerlas Son propias Claro Y que son de este lugar De este lugar Específicamente No existen en otro lado Unos balos humedales Que están aquí En la misma ciudad Encuentra Encontramos sonidos nuevos Eso es increíble Entonces Para otras personas Que no tienen esta riqueza Es muy valorado Y hay que aprovecharlo Cuidarlo Y sentir Y el sentido de pertenencia Ayuda a eso A protegerlo A decir Esto es mi boca No me lo toque Porque así yo Fui criado Y esto me ha servido Para mi aprendizaje Para mi salud Para Los sentires Y mi emocionalidad Sea como Positiva No sé Como levantarse en la mañana Y ver las garzas Salir de los humedales Guau Hermoso Y en las noches Que ocurran otras cosas Aquí Las estaciones del año Nos ayuda Hasta el alimento Encontrarlos De forma fácil No hay que correr Ni irse tan lejos Para Tener un dihueñe O Buscar las manzanas O las castañas En otoño Cada Cada espacio Del sur Nos entrega Un regalito Ya sea De la flora Y la fauna Nuestro El sentido de pertenencia Porque es nuestro Cantarida ¿No es cierto? Junto con Con Daniela Jiménez López ¿No es cierto? Y con Guillermo Vázquez Río de Música Mi historia Mi música Su creación Agradece La participación De ustedes El gran La gran disposición De poder venir A acompañarnos Y participar ¿No es cierto? En este Proceso De varios Videos En que Estamos tratando De rescatar La creación De los músicos De los artistas Valdivianos La cantarida Muchas gracias Un gran abrazo Gracias Igualmente Se agradece De todo Gracias Y sigamos En Las redes Y si Quieren contarnos Cosas Mandarnos fotos Estamos súper abiertos A recibir Información Inspiración Comentarios Lo agradeceríamos Mucho Frágil Prolongación De hojas Trepas Trepas Sobre cortezas Humedas Tus ojitos Dos semillas Que brotan Sobre Sabía nativa Yo te esperaba Por la tarde A ver si podía ver A este diminuto ser Nunca nadie lo vio Nadie sabe de él Sin embargo Sin embargo Sin embargo un rastro De destellos Deja cuando trepa El cielo En silencio Testigo Testigo de su hogar Arraya con Pihues Chilcos Toda su bella Flor ancestral Adornar 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 su morada Colita en espiral Diminuta marsupial Monito del monte Yo te quiero ver Te quiero encontrar Te quiero conocer El monito del monte Es el marsupial Más pequeño del mundo Habita los bosques Del sur de Chile Actualmente Se encuentra amenazado Debido a que su hábitat Está siendo arrasado Depende de nosotros Cuidarlo Y proteger Frágil Prolongación De hojas Trepa Sobre cortezas Humedas Tus ojitos Dos semillas Que brotan Sobre Sabia nativa Yo te esperaba Por la tarde A ver si podía ver A este diminuto ser Nunca nadie lo vio Nadie sabe de él Sin embargo Un rastro de destellos Deja cuando trepa El cielo En silencio Vestido de su andar Arraya copia y huestiricos Toda su bella flor Adornan su morada Colita en espiral Diminuto más su piel Monito del monte Yo te quiero ver Yo te quiero ver Te quiero encontrar Te quiero conocer Aquí lo puedes ver Aquí lo puedo ver Yo te quiero ver Yo te quiero ver Te quiero conocer Te quiero ver 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 Te quiero ver